Música Hola, todos somos Kigura, estamos en ma... Hola, todos somos Kigura, estamos en otro video mas y bueno gente, bienvenido a mi vuelta a Youtube Nah, es que ya no, mi vuelta a Youtube solo me he ido una semana y media, bueno una semana yo creo He estado en California, como muchos sabéis, como, bueno, lo que me seguí en Instagram y en Twitter, que si no me seguís seguirme Estoy por ahí subiendo cosillas siempre que me voy o siempre en general Así que he estado de viaje y tal, por eso, bueno, me he ido a TwitchCon, por eso no he estado subiendo vídeo Y nada más que he hecho un directillo, pero hoy ya vuelvo a tope, hoy ya, cuando estoy viendo este vídeo Ya estaré en directo en Twitch dándole caña Y pues nada, antes de empezar el vídeo quiero enseñar que ahora a partir de ahora voy a estar usando una cosa Que se llama NotifyT Eh, lo tenéis en la descripción, mi link, simplemente es algo que te puedes, o sea, te puedes activar mis notificaciones Eh, sin registrarte y sin descargarte nada, simplemente te metes ahí en la, en el link que tienes en la descripción Le das a permitir notificaciones, le das a notificar y ya te estaría notificando de todos mis vídeos y de todos mis directos Por si no queréis perder lo último y todos mis vídeos, activar la cosa Y pues nada, espero que os guste un montón el videíto y nos vemos en el siguiente vídeo A ver si podemos llegar a 10k likes Y por cierto, ahora mismo también miraros, eh, que hasta el miércoles hay un código de descuento de Gifuel Del, del Seeker, bueno, no lo tengo por aquí, pero el Seeker de Heretics Que me lo veis en los directos siempre, así que nada, espero que os paséis por ahí también Y nada, nos vemos ahora en Twitch Pues gracias por los 14 meses ¿19 players? ¿Qué? ¿What? ¿19 players? ¿Verdad? ¿What the fuck? La juego, ¿no? 19 personas Wow I like it No, realmente no Vale, gracias por la sub A ver, pues vamos a pisos, yo que sé 19 personas, pero se ha roto el videogame Se rompió el videogame, bolida A ver si no muero y consigo ganar esto Una pipa Una pipa Tiene un... algo No, 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 no Este juego Es una mierda Vale Vale, porque eran 17 No sabía, no sabía No sé lo de volar Todavía no lo asumo Todavía no asumo lo de volar, ¿vale? Vale Vale, pues creo que el tío se ha ido Vale ¿Por qué no me ha dado? ¿Por qué no he volado? ¿Por qué no he volado? ¿Pero what the heck? El cabrón ha venido directamente a por mí Ni se lo ha pensado, ¿sabes? Vale, creo que ya no queda nadie, ¿no? Con Lucky Ya no queda nadie Coño, pues si ya no está partida Puedo decir ¿Mato a? ¿El porcentaje que mato de la partida? ¡Wooow! ¡Menudo click! ¡Me he volado! ¡Opa! ¡No! 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 Alguien se ha luteado todo esto Todo, ¿eh? ¿Cómo encuentro ya aquí gente, loco? No, no, me los invento ¿Dónde está? Vale, lo he visto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Nice, güey Vamos para arriba Allí puedo ver a alguien No sé Vamos para arriba Ven aquí No te vas a escapar Que eres un porcentaje muy alto de esta partida Tu kill No, no vas ahí arriba, ¿no? Sí, sí, voy arriba No te vas a escaparirlo No te vas a escaparirlo No te vas a escaparirlo Vale Llevo jugando muy poco tiempo Y acabo de descubrir que me tirtea un montón Que puedan volar Aparte que estoy jugando con el culo Porque llevo sin jugar dos semanas A ver chaval Escuchame Vamos a salir A ver chaval ¡Vamos! ¡Vamos! vale dan 3 quítate, boludo allí se están pegando quizás con los zombies, a lo mejor no sé, voy a ir a por este primero amigo, puede... me suda las manos no, pero si es invierno quita pero si es invierno ¿cómo puede pasar esto? ok me faltan 2 vale, si, me he imaginado que este va a estar por aquí easy, easy y queda último que mal construyo vale vale, pues queda el último 12, ¿qué me voy a hacer? tú, esto sería vale, tiene que estar por aquí 100% 100% vale, está creo que me voy a poner a matar zombies bueno, no, no, no a ver si el tonto me va a pillar desprevenido vale, voy a meter ¿qué me va a matar de noscop con esto? mira, meta meta matar de noscop con esto let's go uf, ¿cómo he echado de menos la ballesta, tío? quita como la otra, ¿no? aguanta eh, de headshot ¿60? ¿60? ¿cómo que 60? ¿qué? bro, bro, me estoy mintiendo de cuando 60 240 a los zombies le quita más ok, me fiaré ¿dónde está, loco? tengo que verle ya tengo que verle ya tiene que venir de aquí de los putos árboles va a venir el colega mira mira ya seis meses, culo ua ua aaa ¿vale? vale, le he dado 40 pero al rato, ¿sabes? ¿vamos? nooo yo fucking damn bueno, cuenta como kill que le he quitado yo toda la vida, tío me asuda oye, ¿dónde kills? easy oye 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 oye